A partir de las 10 abrimos las puertas para que el público ya lo empiece a visitar. A las 6 se hace un pequeño brindis con comerciantes y con autoridades municipales y estamos preparando la inauguración que tiene que ver sobre todo con agendas del gobernador y de la presidenta y será en los próximos días cuando confirmemos la fecha. Pero el centro comercial a los fines del paseo de la gente de Iguazú ya a partir de las 10 de la mañana estará funcionando. Bien, esto es la apertura, decimos que la inauguración oficial viene un poquito más adelante. De todas maneras continúan las obras, hay un proyecto de extensión de lo que va a ser este punto Iguazú. Este es un proyecto que durante mucho tiempo va a seguir creciendo, es un proyecto que tiene muchas etapas, esta es la primera etapa de varias etapas más. De hecho, ya estamos trabajando en las siguientes ampliaciones y en los siguientes edificios que van. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que se viene? Lo que hay es una propuesta comercial con locales gastronómicos, con locales de indumentaria, de accesorios, como en un centro comercial, como en un paseo comercial tradicional. Yo diría que con el agregado no menor de tener un proyecto arquitectónico que respeta el entorno y que se adapta al entorno. Es un proyecto, no es el shopping habitual, que es una caja cuadrada de zapatos, sino que esto es un mall abierto, un paseo abierto con vegetación, que incluso toma algunos materiales que son de la zona y que los incorpora, y que incorpora una calle por el medio. O sea, es un proyecto que se incorpora urbanísticamente a la ciudad. ¿Y qué es lo que se viene? Y creo que lo que se viene es seguir completando la propuesta. Me parece que así como la ciudad de Iguazú, a partir del fortalecimiento, digamos, de su proyecto turístico a partir de las últimas nominaciones y de la llegada de turistas cada vez más, la idea es seguir completando y avanzando como está progresando toda la ciudad. Nosotros creemos que es un elemento de orgullo también para la gente del lugar, para poder seguir recibiendo turistas y gente de las poblaciones vecinas. Entre los planes figura un supermercado de una cadena nacional. Exactamente, entre los proyectos que todavía se están terminando de concretar, hay una cadena nacional de un supermercado y las propuestas que se van a seguir completando, muchas más. Yo hoy quisiera rescatar, sobre todo hoy que es la apertura, es la cantidad de nuevos puestos de trabajo, tener en cuenta que el 80%, el otro día lo hablábamos con el subsecretario de turismo de la provincia, el 80% de los emprendedores de cada uno de estos locales son de la provincia, son de la ciudad, son de Puerto Rico, son del Dorado, es gente del lugar que está empleando más gente, que está desarrollando un negocio, que va a tributar en la ciudad, por lo tanto va a ser dinero que el Estado va a tener para seguir haciendo obras. Yo creo que es una muy linda inversión y creo que también una gran tentación para que los turistas gasten y a lo mejor se queden medio día más, y medio día más en la ciudad es mucho dinero para la ciudad. Éxitos. Muchísimas gracias, yo creo y quiero, desearía que rápidamente la gente de la ciudad sea propio del proyecto, que el proyecto lo tomen como propio, porque es un proyecto más que se integra a la ciudad.